La campaña esta, gobernadora, también es parte de una polémica, lo habíamos estado comentando aquí durante el corte, ese donde varias mujeres están haciendo un llamado a la prevención, Tócate se llama. Bueno, realmente la directora de una conocida revista me invitó a participar. Alejandra Gutiérrez. Así es, me invitó a participar, como participamos muchas mujeres, en una campaña, creo, muy altruista, respecto a convocar a las mujeres a tocarse, a sentirse, a detectar el cáncer de mama a tiempo, que es un cáncer completamente curable y que lamentablemente muchas mujeres yucatecas sufren de este problema. Pero ahí se abre un frente polémico más. Bueno, yo, como él ha comentado siempre, estoy muy consciente de la situación en la que se vive el Estado y bueno, lo que me queda a mí pues es aguantar, ¿no? No queda de otra. Y esto decían porque, ¿cuánto pasó la campaña? ¿Pero están incluidas, digo, mujeres? No solo políticas, también empresarias, también mujeres que para la perspectiva de la revista fueron las que debían de estar, ¿no? Por eso, entonces, la misma republicación asume el costo de la campaña. Absolutamente. De hecho, ni siquiera conocía yo la campaña total, yo lo que pensaba que era en la revista y ahora veo que hay, por ejemplo, algunos parabuses, no solo con mi imagen, sino con las otras mujeres que participaron. Y bueno, reconozco el trabajo que está haciendo Alejandra. Y también quiero comentar que el lunes vamos a hacer, precisamente porque en esta convocatoria del cuidado, no solo del cáncer de mama, sino del cuidado de la salud de las mujeres y de todos, pero en este caso particular del cáncer de mama, el lunes vamos a estar, Amalia García, yo y la presidenta del DIF nacional, es por ser presidente, precisamente arrancando la campaña nacional contra el mama, con el cáncer de mama. Mismo asunto. ¿Cómo le fue en su reciente viaje a la República? Estuvo ayer, ¿no? Ayer, en un día bastante movido, estuve en la Cámara de Diputados, en la instalación de la Comisión de Pesca, puesto que lo preside un yucateco. Se instaló también la Comisión de Vivienda ayer, se instaló la Radio y Comunicación. Bueno, casi se instalaron muchísimas comisiones ayer. Y estuve también en la presentación del Otoño Cultural. De alguna manera, dar a conocer el esfuerzo que hace el Estado por llevar la cultura al interior del Estado, pero que también sea un atractivo para el turismo nacional, que vengan a conocer a nuestros artistas locales, que vengan a conocer nuestro talento y las trayectorias que tienen. ¿No? Precisamente hacemos un reconocimiento a María Medina por sus 35 años de carrera. ¿El evento de María Medina es mañana? Mañana. Inicia el Otoño Cultural el día 10 de octubre y termina el 20 de diciembre. ¿Tres meses? No, 40 días, 41 días. Por eso, pero abarca parte de octubre, noviembre y diciembre. Exactamente. Y me comentaban ayer en la Ciudad de México que, dada la situación en la que se encuentra el país, que si esto no era un dispendio de recursos. Despilfarro. Yo les comentaba que para nosotros la cultura no es un gasto, es una inversión. La cultura y el deporte te da sentido de identidad, te da sentido de arraigo, te da disciplina, te da orgullo de pertenencia. Y esto, al llevarlo al interior del Estado, vamos a hacer alrededor de 500, un poco más de 500 actividades en las que se incluye el interior del Estado, en muchos de los municipios, en la gran mayoría de los municipios, que permita también detectar nuevos talentos. No solo Zapote puede ser un talento yucateco. Al tiempo. Julio Chablé, de la Unión Zapata, dice en la Escuela Santiago Burgos, grito, no hay vigilancia que controle la entrada y salida al plantel, a diferencia de otras escuelas particulares como las del Montejo. Nancy Boforquez, de la Mercedes Barrera, también deja sus datos. Queja y problema, hay una casa que usan como templo y el ministro Víctor Manuel Gutiérrez, hace mucho ruido con los instrumentos todas las noches, dice en su llamada telefónica, desde esta colonia. Vamos a una breve pausa, regresamos aquí directamente al Hotel Presidente Intercontinental, la cita de los viernes de la gobernadora Ivonne Ortega, 920-7529 y 942-90-04. Regresamos enseguida.